¡Hola chicos! Estoy en un nuevo video de Roblox y estoy en Zombie Attack, porque os encanta Zombie Attack. Y ahora os voy a hacer como un mini tutorial de como ya hoy he aprendido como equipar los cuchillos. Aquí estos cuchillos, algunas personas se enfadan porque no lo saben equipar y no lo pueden, pero hoy vamos a equiparnos, equiparnos el cuchillo y luego nos vamos a probarlo de nivel 50. Y espero que lo apoyéis mucho con muchos likes. Vale, tenemos que ir a las tres rayas, donde dice Knives, Inventory y aquí elegís esto, equipar. Y ahora, de paso con él, me he equipado el juego. Y ahora tiene que pasar una cosa. Ahora tenemos que acabar esta ronda. Así que voy a pausar. Bueno, no voy a pausar porque esto es verdad. No voy a pausar porque veáis que no he hecho ninguna otra cosa. Y es 100% así. Tío, ya me tengo que cambiar esta arena aquí. Los Sniper no hace nada. Me han matado mucho. Esto es por culpa de los Sniper. ¿Veis cuántos son los Sniper? Y ahora dos tiros. Tiro. Lo ha tenido hoy. Con el cuchillo Tiro. 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 Me han matado. Bueno. Que así de torpezo. Y ahora mirad. Mirad qué torpe espada tenemos. ¿Veis qué torpe espada tenemos? Ahora lo vamos a comprobar claramente. Tiro. LOL. Está chiquisima. Y mirad esta aura que me ha tocado ayer. Es mi chula. Espero que ahora hayáis aprendido cómo, de verdad, cómo equipar un cuchillo. Que era bastante difícil al principio. Era bastante difícil saber que se hacía aquí. Pero se puede saber que es un cuchillo sin querer. Voy a pegarme un cuchillo. Es mi chula. Y si yo lo que queráis es un cuchillo. Y ahora mirad. ¡Eh! Me han enterrado. Malditos zombies. Oh. ¿Puedo...? Vale. Es muerto. Creo que voy a... voy a... No, no. No me lo creo. Me ha matado uno. Bueno. Vamos a pausar. No. No, no hace falta. ¿En serio? Tengo tanta suerte. Vale, vale. No. Seguí. Ya que no sé... Es que no sé grabar. Así es lo que soy. No sé grabar. Así es lo que soy. ¡Eh, eh! Pero... ¿Por qué me maten tanto hoy? Es que va... Es que va... Es que no puede ser. Me voy a equipar el Goon. Me voy a equipar el anterior. Inventory. Goon. Me voy a equipar este tío. Es que yo no puedo... Es... ¿En serio? Me están diciendo que se puede mejorar. No, no. No me... Me están pastillando. Ahora voy a pausar porque sí. Vale. Ya estamos grabando. No quiero un mapa cerrado. Quiero... Por favor. No. Cerrado no. Cualquier menos cerrado. Por favor. No. Cerrado no. Sí. Ah, vale. Este también está bien. Pero no quiero ningún mapa cerrado. Los dos están bien porque no están tan cerrados como ese. Que hay un poco espacios. Me... Me he equipado este, lo anterior, porque en la... Porque el... Eso... El sniper no hacía nada. Y ahora tenemos nuestros cuchillos. No me... No me canto de decirlo. Ah, que está... Ah, es verdad. No estamos en modo fácil. Estamos... Es... Es cierto. Me muero porque estamos en un modo difícil. ¿Y cómo estamos en el campo? Estamos en el campo. Estamos en el campo. ¿Veis la música? Y ahora... Creo... Espero que gusten los metros que voy a poner. Sí. Te estoyات dos. Que me parece un poco como Nah. La verdad es que no nucleus un grupo. Me abaste casi. Me he caído aquí porque... ¡ chorra mucho tío! ¡No vale! Tío, vienen los dos a mi... ¿Qué?! ¿Qué es?! Qué les? ¿Qué mal... Tío? ¿Con qué? ¡No vale! ¡Eso es trampa! ¡Nadie! ¡Ah! Tienen 25 segundos ¡Ay, mira! ¡Me han hecho daño en los brazos! ¡Mirad lo que me ha pasado en los brazos! ¡He ido al gimnasio durante mucho tiempo! ¡Y para que me corten las venas! ¡Vamos a elegir otro mapa! ¡Ese sí que...! ¡Tío! ¡No me dejáis! ¡Ah, bueno! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Vale, vale! ¡Sí, está abierto! ¡Está abierto! ¡Vale! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Al menos está abierto! ¡Solo es que era de noche! ¿Y aquí se puede subir? ¡No! ¡Se puede subir! ¡Así vamos mejor! ¡Podemos estar más fácilmente! ¡Mejor no me la juego tanto! ¡Cuanto no me la jugué! ¡Había desbloqueado! ¡Había jugado poquísimo! ¡No había ni subido tanto! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Lol! ¡Eh! ¡Mira, Rafa! ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto esto? ¡Que soy el único! ¿Se han morido? ¿Se ha muerto todo? ¡Dios! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡A todos! ¡Me han matado! ¡Me cambio de cerebro! ¡Me cambio, quiero decir, me cambio de modo! En cero todos habían muerto Y tenían pocos zombies ¿Cómo se han muerto con pocos zombies? Vale Vamos a esperar un poco Ah, creo que aquí hay Vale, seguimos Aún estamos aquí Vamos a convertirnos en zombies Porque me han hecho lo mismo Espero que no me ataquen los zombies A ver, intentamos Hacer amigos con zombies Yo no hago nada Vamos a ser restringulados Voy a ver Cómo reacciona un zombie saltador Espero que no me mate A ver Ayuda Mira, que malo estás parando Contra un zombie estirador Mata, que me mata Ojo que me mata Venid aquí Me ha matado Vamos a volver Es que es una campera Vale, ya Vale, vamos a pausar Hasta que llegue un momento Bueno, este es un buen mapa Este es un buen mapa Está abierto No nos encerramos como este De un voto No, por favor Que nadie Que nadie Que la mayoría Que ya no boten Un mapa cerrado Si no Nos acorralan Y eso es lo más importante De cuando hay un apocalipsis zombie Apocalipsis No sé ni hablar Apocalipsis zombie Que no te acorralen Si no Estás un poco Déjame Ojo que mata Que he pegado a dos O sea Eh, ¿por qué no van a poner? Es que quiero intentar disparar a muchos A la vez A ver A ver si puedo disparar a otro Disparo a otro Vale, voy a dispararle a este A este Disparo al otro No, no puedo, tío Bueno Ya que estoy Le voy a disparar así Quito mucho ahora Es como la anterior Ahora sí que me iba a pegarme No es como es un hardcore Es así La verdad Si queréis ver Cómo Cómo se ve Edicando La verdad Se ve así Se mueve así Se mueve así Si tú mueves La Una cosita Que está abajo Los trozos de video Vamos a intentar pegarme de aquí Si le doy Le tenéis que dar un like Yo Si doy a los dos Tenéis que darme un like Dos No Bueno Ya que estáis Voy a escribiros Acuérdate 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 Eh, eh Lag, lag, lag Es que lag Vaya lag Tío, tienes que ir a pegarme de aquí ¿Por qué no, lag metoz de aquí? Tío ¿Por qué no lo apunto? Bien Voy a intentar pegarles a todos bueno es que porque este juego esta mal, esta mal, bueno esta mal tirado, ah que si es un jugador me voy a matar porque si, me voy a matar porque creo que es el que antes me ha matado a mi ya se como disparar, a ver, sin tocar el movimiento de control voy a intentarme subir en una estatua, no puedo, ah que se atraviesa nivel 56, vamonos, este es un jugador, esta claro, es como un bot como duele que te, voy a matar a la estatua porque mata a un zombie sin querer allí voy a reclear, por favor voy a pegar a la estatua porque ya me tiene harta que siempre los zombies, no se porque los zombies a veces escalan y luego me saltan en la cabeza voy a estar disparando aquí, a ver ah pero una cosa, si hay, si queréis jugar un juego con vuestros amigos, este un juego donde hay balas, no estais haciendo como este, que aquí hay balas infinitas lo mas importante, no quedan sin balas en la localización de los zombies, hay que echar siempre como un bate, no hay que ponerse de ahí, no hay que ponerse de ahí, no hay que ponerse de ahí si, porque asi al menos pego a los zombies y me dan monedas, si le pego un poco me dan monedas ah que he pegado a alguien sin querer, a un zombie claro eh, eh, no estoy haciendo nada, eh, no estoy haciendo nada eh, déjame en serio tío, ah que quiero subirme no estoy haciendo nada me estoy fastidiando ah, ya me tienes harto ah, 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 me voy a matar por esto ay, me tiene harto ya no puedo, en serio, no puedo subir allí casi, casi le doy no os apostáis vale, le he dado uy, me estoy limplando, eh y eso es que no os interesa que me pude verlo 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 voy a dispararle pero esto que tiene no tiene la mano, cual a mi no es hoy quiero hoy voy a subir, creo que dos videos otro voy a subir a, en a la tarde a las 8, a las 7 espero que lo apoyéis en likes porque, y, a ver hay muy pocos suscriptores cuando hay más de, en un video de los niños hay más de 500 500 visitas y tengo menos que eso mucho menos a 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